Nosotros estamos hoy acá por una razón muy sencilla, pero muy fuerte, muy poderosa. Porque Vigía del Fuerte se ganó el parque. Porque con el liderazgo de la señora alcaldesa, con el equipo que montaron, liderado por ella, con su Secretaría de Educación, con la comunidad, con las instituciones educativas, con personas de diferentes sectores, de toda esta comunidad, Vigía del Fuerte se ganó este parque educativo. Esto no es un regalo mío. Yo no vengo a dar, yo no vengo a darle nada a nadie, sino que vengo en nombre de toda Antioquia, la más educada, a felicitar a Vigía del Fuerte, a reconocer que este pueblo se ganó este parque y se lo ganaron por su calidad, por su capacidad, por su inteligencia y por su decencia. ¿Está claro eso? Yo no estoy dando regalos. Estoy viniendo con ustedes a reconocer la capacidad de Vigía del Fuerte, liderada por la señora alcaldesa, que a través del trabajo con muchos y muchas de ustedes, en diferentes instancias, se ganaron el parque. Esto no es un regalo para los pobrecitos de Vigía o hay que pagarle un favor. Nosotros no le pagamos favores a nadie. La única responsabilidad que tenemos nosotros es con todas y cada una de las personas de todas las comunidades, no importa de qué color, no importa de qué partido político, no importa de qué origen social, no importa de la riqueza, sino la dignidad. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Felicitaciones, Vigía del Fuerte. Este parque es de ustedes. Este parque no es de la gobernación, no es de la alcaldesa, no es mío, es de toda esta comunidad y estamos acá, repito, porque se lo ganaron. No es un regalo, no es un favor, no es compasión, no es lástima, es capacidad, inteligencia y decencia, que es lo que significa para nosotros Vigía del Fuerte. Hoy, Vigía del Fuerte es la expresión física que uno puede ver, tocar, sentir, mirar en todos los sentidos de lo que significa la esperanza. En unos minutos va a llegar el presidente de la república acá. Nosotros lo invitamos con la alcaldesa y lo invitamos porque queremos que sea la expresión y que por unos minutos Vigía del Fuerte sea la capital de la esperanza de toda Colombia. Que venga el presidente de la república con su equipo y que vea aquí en nuestro territorio todo lo que somos capaces de hacer, lo que significa esta región, el atrato, las comunidades afro, toda esta diversidad inmensa que tenemos acá, queremos invitar al señor presidente para que lo miren, para que vean, para que toda Colombia vea y sienta lo que significa el Vigía del Fuerte que hoy es la expresión de todos nosotros. Y como estoy diciendo que no vinimos a dar, ni a regalar, ni a los pobrecitos, nosotros venimos a hablar acá de libertad. Este pueblo, el pueblo afro de Colombia, el pueblo afro de Antioquia, sabe lo que es la esclavitud porque llegaron acá con unas cadenas de la manera más injusta con el trato que nunca una persona puede recibir en ningún momento bajo ninguna circunstancia. Aquí trajeron a los antepasados del África con cadenas y les violaron todas las condiciones posibles de la dignidad de los seres humanos. Y en Colombia se acabó la esclavitud, pero de verdad no se ha acabado del todo porque todavía hay circunstancias donde las personas más humildes sufren las condiciones de la desigualdad y no tienen las oportunidades para transformarse. Por eso tenemos que romper con la idea de que todo me lo tienen que dar. La libertad es quitarse las cadenas y caminar por sus propios esfuerzos, escoger su propio camino, desarrollar su propia inteligencia, desarrollar su propia capacidad y esa es la riqueza de Vigil Fuerte, esa es la riqueza de la población afro y ese es el verdadero camino a la libertad. Y esa es la que estamos construyendo acá. Nada de dar, nada de favores, capacidad, talento, creatividad, la disposición a caminar y nunca aceptar que ni violentos ni corruptos, que lo que quieren hacer es arrodillar siempre a los más humildes, nos quiten la dignidad y la posibilidad. La libertad se escribe con la educación, la esperanza se escribe con la educación y eso es lo que estamos haciendo de acá, hablando de educación y por eso en este parque educativo hay un lugar especial para ese grupo de personas que tiene la responsabilidad más grande en este pueblo y en cualquier pueblo de Antioquia o de Colombia, las maestras y los maestros. Y aquí en este lugar vamos a tener el primer espacio para maestras y maestros para que en este pueblo, con las mejores maestras, con los mejores maestros, con la inteligencia que tienen estos niños, niñas, jóvenes, se pueda avanzar en la educación, como lo decía el señor rector, en un compromiso para ser libres. Si no hay educación, no hay libertad. Si no le apostamos al talento a la gente, no hay libertad y seguiremos siendo esclavos de quienes tengan la educación para tomar las decisiones. Y la libertad es eso, poder escoger, poder caminar, poder trazarse un camino y poderlo recorrer. Y estamos pues en este parque educativo, celebrando acá en Vigía del Fuerte, lo que ustedes se ganaron por su inteligencia, por su capacidad, apostándole a la educación, apostándole a la cultura, un sitio de encuentro para toda la comunidad. No importa de qué partido político es la alcaldesa, no importa de qué partido político son los concejales quienes han trabajado con nosotros, no importa de qué partido político es el presidente de la Asamblea Departamental que está acá, lo que importa es la gente. Cuando la política se convierte en un negocio, cuando le pagan a la persona por su humildad para que vote por alguien, le están quitando la libertad, le están poniendo las cadenas y está siendo obligado y doblegado. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Este parque educativo es un punto de encuentro. Maestras, maestros, con el planeta entero, porque va a ser con las tecnologías, la capacidad de juntarse con todos los rincones de toda Colombia, de todo el planeta. Con la capacidad para emprender, para innovar, para aprender, con la educación media, con toda la pertinencia, con la cultura, con el cine, con los saberes ancestrales, que significan una reivindicación de las raíces de este pueblo, pero unas raíces que se tienen que reconocer para mostrar cómo se puede recorrer el camino de la esperanza y de la dignidad. Por eso es que estamos acá, en este espacio, para que este espacio brille. Y hay una pregunta que me hacen, ¿y cómo se va a sostener? Este espacio se va a sostener con la responsabilidad de la comunidad. Si la comunidad lo quiere, se sostiene. Y hay muchos esperando que se acabe el parque dentro de poquito porque no fueron capaces de mantenerlo en vigilia del fuerte, porque se pusieron a pelear por razones políticas, o porque vinieron y se lo robaron. Hay mucha gente esperando que no funcione. Y esperando para decir, mire que no se puede, mire que no tiene sentido invertir con la población, mire que no tiene sentido apostarle a los más humildes. No tengan la menor duda. Y queremos que esto esté abierto. Y ojalá que este parque se pudiera quedar abierto todos los días y no tuviera que tener un vigilante para que no se roben nada. Para que nadie se lleve las oportunidades de estos muchachitos, de estas muchachitas, de esta juventud, de estos sueños que tenemos nosotros. Ese es el reto. Este parque se mantiene si la comunidad lo mantiene. La comunidad se lo ganó. Nosotros nos vamos. Esto se termina y dentro de dos años nadie se quiere tomar una foto conmigo. Pero este parque sigue. Vigila del fuerte, sigue la dignidad del pueblo. Y ese es el reto. Que todos ustedes lo cuiden. Lo quieran. Que lo sea el símbolo de la capacidad. Así es como se va a sostener este parque. Con una comunidad que lo quiera. Que estos chicos y chicas lo mantengan limpio. Como decía la canción. Que lo cuiden. Que lo quieran. Que lo respeten. Porque esos son ustedes. Esta es la expresión de Vigila del fuerte. Este es el sueño de ustedes. Estos son los saberes centrales. Fíjense ustedes que cosa tan sorprendente. Tan maravillosa. Esta mañana estábamos en la inauguración del colegio en Verá. Que queda en aquella esquina. La institución educativa Vigila del fuerte queda en la otra esquina. Allá los afros. Acá los indígenas. Y acá en la mitad el parque educativo. Donde se encuentra toda Vigila del fuerte. Afros, indígenas. Nosotros los mestizos que hoy somos de Vigila del fuerte. Que tenemos en la sangre toda esa mezcla extraordinaria de lo que es nuestra diversidad. A eso venimos pues hoy acá nosotros. En nombre de todo ese equipo que ha venido trabajando con usted, señora alcaldesa. Repito. Nosotros nos vamos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el parque? De ustedes. Y será la expresión de ustedes. No puede ser que después lleguen a pelear por razones políticas de un grupo u otro. No tengo ni la más mínima idea de qué partido es la alcaldesa, ni por quién votó. Eso es irrelevante. Lo que importa es la dignidad de Vigila del fuerte. Lo que importa es la calidad de la gente de Vigila del fuerte. Lo que importa es la libertad de la gente de Vigila del fuerte. Este símbolo será la expresión de lo que ustedes son. Este símbolo es la expresión de nuestros seños. Hoy Vigila del fuerte es la capital de la esperanza de Colombia. Y en minutos llegará el señor presidente de la república, la persona más importante, que nosotros lo invitamos para decirle a la presidenta lo que nosotros hemos hecho. Porque lo hicimos trabajando juntos con diferentes apoyos. Pero le vamos a decir, nos sentimos orgullosos que venga a conocer a este pueblo de Vigila del fuerte, no por una tragedia, no por un acto de violencia, no por la destrucción, sino por la inteligencia, por la capacidad de este pueblo, por la calidad de la gente. Es muy distinto. Al frente vimos la barbaridad. Y aquí estamos viendo hoy la oportunidad. Ese es el cambio dramático. Esa es la importancia de lo que está pasando acá. Y los invito a soñar, a cuidar, a querer, a trabajar, a unirse por encima de diferencias que no son relevantes. Se puede discutir de política, pero aquí nos encontramos para cuidar. Que no se mueven una sola tabla de este parque. Que no haya que decir que se destruyó, sino que todos los días esté más bonito que hoy. Que todos los días esté mejor que como lo estamos entregando. Ese reto de quién es, no es mío. Es de Vigila del fuerte de toda esta comunidad. Así pues, que en nombre de todo este equipo, de Beatriz Rave, Mauricio Valencia, Mauricio Mosquera, voy a ver a quiénes veo acá, Fernando Palacios, Federico Restrepo, Santiago Londoño, no sé si se me queda alguno acá de los... David Escobar, que está liderando todo este equipo y que tiene una tarea de las más emocionantes y las más complejas. Esto es el primero. El primero de 80. Hoy Vigila es la número uno. Y ese equipo que dirige hoy David Escobar, con César Hernández, con Beatriz Rave, con todos los que estamos haciendo un esfuerzo, tiene la obligación de terminar todos los 80 parques antes de julio del año entrante. Y en toda Antioquia, vamos a tener como ejemplo, primero, a Vigila del fuerte. Toda Antioquia está mirando hoy a este pueblo. Toda Colombia está mirando hoy a este pueblo. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Alcaldesa, muchísimas gracias. A toda la comunidad, muchas gracias. Maestros, maestros, muchas gracias. Empecemos a soñar y esperemos que el persona más importante de nuestro país, dice el señor presidente, venga y vea y se va a sorprender mucho y no lo van a creer cuando lleguen de Bogotá aquí y digan, no puede ser. Y le decimos, sí señor, aquí construimos la esperanza y empieza en este parque educativo Saberes Ancentrales. Muchas gracias y felicitaciones.